cuca Cuca no quiere la angri, quiere el dedo ahora si cuca quedaste expulsada por no saber compartir con tus amigos pero te voy a devolver a tu habitat sana y salva Buenas tardes, estoy yendo para el acuario a buscar una pecera nueva, vamos a ver que podemos poner ahí ¿Sabes cual era mi idea? era armar una pecera, o sea aparte de las de las anguilas para que se críen peces con las crías de esto, o sea darle de comer a la otra pecera ¿Qué me recomiendas para...? No, y ponerle la madrecita se van a criar sola y las que pesquen cuanto mas tengan mas se van a reproducir y después le pongo un par de plantas plantas naturales, tronquitos Si, vamos a hacer que las crías se puedan esconder Buenas cosas Las chanchitas se vuelven locos Se vuelven locas, digo Dicen San Pedrito Y muchos suscriptores de España me hablaron de los caracoles manzana Se ve que los usan mucho allá en acuario, no? Ahí hay un payasín Ahí con la arena están por armar una playita acá en la puerta Estamos esperando un taxi, no vienen nunca mas ¿Está bien? No tengo nada ¿Te gusta pescar? Como un nudo dorado o sea De primera Bueno, vamos a sentar un ratito ¡Vamos! Espera un poquito mi amor que ya vamos a entrar Hola querida, ya estoy en casa ¡Vamos! ¡Vamos! Les juro que me siento como un niño caprichoso Les juro que me siento como un niño caprichoso Que dice papá, papá, quiero mis juguetes Como eso Estas peceras se las pedí a Santa Van abajo, porque ahí abajo se crían colonias de bacterias Que ayudan a mantener el acuario Según lo que me contaron y lo que le di Estudiando cualquiera, ¿sabes? Estudiando pues, así cualquiera De acá, el loco de la tienda Me dio unos troncos también ya curados Están buenísimos Ahí paré un poco No saben el calor que hace Está por venir una tormenta Ojalá Así la puedo firmar Yo no soy acuarista, nada de eso Me encanta la naturaleza, me encanta leer sobre estas cosas Pero más que explicar Me gustaría que La gente que realmente sabe sobre acuarismo O sobre pesca O insectos Lo que sea Transmita lo que sabe Porque si no Sería muy aburrido que yo diga todo Todo el tiempo Nadie sabe todo Pero ahora no voy a seguir armando esto Me voy a comer Voy a descansar Y mañana será otro día Y seguiré Un saludo Terrible lo que se viene, loco Hacía rato que no ha venido una tormenta así T South Hacía rato que no ha venido una tormenta así Cueva Ahora si, buen día, vamos a terminar Recién me puse a lavar las piedras otra vez, son las que tenía en el acuario viejo Porque las dejé afuera y me la agarró la lluvia, todo, se ensuciaron Estos camalotes van a ir en la nueva pecera Pero todavía no tengo los peces que van a ir en ella Que son las gambusias y las madrecitas Que tengo que ir a buscar la lazanja Acá los muchachos del acuario me dieron estos troncos Están buenísimos Si, que no va a entrar, al toque Al final el tronco no lo pude hacer entrar en la otra pecera, pero quedó joya en esta La pecera, como dije, va a ir con madrecitas, gambusias Pero creo que ahora le voy a agregar estos Porque me canse de tenerlos en un balde Yo los veo bastante felices, acá adentro, con sus amiguitas las anguilas Me levanté hoy nuevamente obsesionado con las peceras No podía dormir, quería ver qué tal estaban Qué tal estaban los habitantes Parece que van bien Bueno, hay un anuncio que quiero hacerles Cuca va a ser eliminada de la pecera Va a ser desterrada Porque no conoce el valor de la amistad Está todo el tiempo peleándose con los amigos Lo que sí, ahora en un rato voy a agarrar a Cuca Y la voy a ir a liberar Porque, como ya les dije, no se estuvo comportando bien No sabe el valor de la amistad Bueno, para que vean un poquito Ahí andan todos revoloteando Acá está la otra que ya conocen Más avanzada aún Con troncos, más piedras, plantas Y conviven todos en paz Siempre hago un recuento de peces Al final del día, a ver si Jamaica, que es la más violenta, a ver si se comió alguno Pero no, no se los comen Mientras que las alimente bien Ahora voy a ir a sacar a Cuca Que la tengo aislada Y bueno, vamos a liberarla Uy Por fin, loco No digan nada Me robé esto de la cocina Para recolectar peces Listo, arranquemos Hoy parece estar todo húmedo Así que me voy a frenar a buscar lombrices Frené acá porque vi toda la tierra removida Y vamos a ver si hay algunas lombrices ¿Vale? Frené acá ¿Vale? Tiene que un número de despojas Tiene que beber No digan algo No digan algo Assim Me esperes Qué Qué Todos 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 Os Voy a frenar con un chori, a tener un poco de disfrutación Uy, gracias, casi rompo toda la... Casi rompo todos los rayos Pero no tengo que comer, porque hoy me espero un día largo Estoy filmando, ahora la devolución de cuca por maleducada Y hoy a las 6 de la tarde tengo la juntada frente al monumento Así que, de vicioso nada más estoy haciendo esta filmación Voy a comer tranqui y vamos a ir Recién unos locos que acá me frenaron, suscriptores Me dijeron que por acá no había ninguna zanja con agua Pero yo creo que con la lluvia tiene que haber alguna que esté húmeda Alguna por lo menos que tenga un poquito de agua y barro Acá hay una Creo que acá la voy a devolver Sí, esta está re bien Bueno cuca Es hora de que vuelvas Con tus amigas Porque te portaste mal Y eso no se hace Acá sí te podés portar todo lo mal que quieras Desapareció en su hábitat Si sobrevive acá En cualquier pecera es un lujo Ya me crucé una banda de suscriptores Siempre buena onda ¿Todo bien? ¿Todo bien loco? Todo bien ¿Todo bien está en el monumento? Ahí viene el frente, ya le avise a todo O sea, no les puedo explicar la cantidad de chicos Que me crucé ahí en la feria Que nos sacamos fotos de todo Y la buena onda que hay loco Terrible Te pone contento eso Pero lo que no me pone contento Es que no estoy encontrando zanjas con agua Bien húmedas Ahí pesqué un caballo Cómo le gusta la sandía, loco Tomá Come Come sandía, bebé Eso Uh, me la choré Estoy viendo si por acá hay otros Algunos otros pececitos Pero por lo que veo son todas madrecitas Madrecitas Es buenísimo este colador de fideos Quiero una madrecita pero grande Esto cuando era chico le decía zapateros a esto Las más grandes están en el fondo Acá apareció un cardumen ¿Quieres salir a la vez? Vení Vení Vamos todavía Llegaron todos vivitos Hay uno que es diferente a los demás Esta es un agua que ya tenía de la pecera Separada Voy a poner las pequeñas madrecitas Acá Hay uno solo que no lo logro Ahora sí agarré la otra caña Casi tiro la lámpara a la mierda Casi tiro la lámpara a la mierda Voy a agarrar la otra bici Porque estoy corto de tiempo y quiero llegar al palo Tengo que pedalear bastante Bueno, tarde pero ya casi estoy llegando Aseguro Justo o no? Tienes que estar... re ver que tengo lujo Te sigo en todos los videos Quisimos derramar yo precisamente Bueno Tengo lujo Bonísimo Quiero ¿Tiene un trazo? ¿Cómo va? ¿Pero que habían visto el video? Me habían mostrado ¿Qué había visto el video? hola hola saludate esta bien un saludo ahi va que trajero eres este tranquilo vamos 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 acá un suscriptor de gracia me compro la remera y el llovero lo vi de lejos me recopo loco muy zarpado acá me regalaron el señor fue lo mas saludo saludo bueno acá hay alguien que sabe seguro que me gustan los barriletes a ver no esta loco no se ve ya la conté mi viejo hizo un barrilete re gigante pero inmenso me dijo cristian tomalo y lo agarre y me pese que me iba a llegar volando y lo solte llego toda la tarde hace el bolu y se cancho unos cables a la luz ahora creo que si hay unos chicos sacan una morena ahora se la sacamos tren de todo remeras un pati gigante vení Valen yo también vení no tengas vergüenza gracias dale un chico un chico una mini cani mira esta grabando es la que va la carnada mágica no le diga a nadie donde la sacaste no le diga no le diga que es una gorra no le diga no le diga las tengo ahí 3 del mismo tamaño tiene 4 y una muy grande la liberé hoy no que te decía que me armé otra pecera con madrecita y después hay otra que se llama gambusia que la sembraron acá en Argentina en un montón de países para que se coman las larvas de los estanques de los mosquitos yo no pesqué un carajo y todos pescaron jajaja este fue el ultimo tiro ahora me voy a tirar algo sacando y 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